Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Juan Sánchez y este va a ser un nuevo video explicando cómo ganar Bitcoin o Satoshis de forma simple y rápida. Realmente esta es una de las páginas más antiguas con respecto al Bitcoin que ha funcionado a lo largo de los años. Mayormente es una página en la que muchas personas le han sacado beneficio tanto por el uso que han llevado durante un gran tiempo como también los referidos que han tenido estas páginas. Estas páginas son realmente con pagos verificados, han estado durante mucho tiempo y esa es con respecto a la página de Free Dogecoin. Esta es una página que ha tenido años en el mercado junto también en su momento Free Dogecoin. Esta fue cerrada debido a la alza del Dogecoin y muchas personas realmente pudieron sacar provecho debido a que en el momento en que fue lanzada dicha página daban bastante cantidad de Dogecoin, lo cual actualmente tiene un valor mucho más alto que en lo que fue lanzada la página. Esta página de Free Dogecoin es bastante sencilla de utilizar. Yo se la recomiendo realmente a todas esas personas que pasan mucho tiempo durante la computadora. Será una persona que trabaja en una oficina, que trabaja con edición de video, que trabaja con diseño. Personas que realmente ocupan largas partes de su día en una computadora debido a que son tickets de lotería o oportunidad que tenemos en una ruleta. Y lo que debemos hacer simplemente es darle clic aquí al captcha para comprobar que somos humanos y le vamos a dar rules, que es como darles un giro a la ruleta. Y esta nos va a decir cuánto hemos ganado, cuántos satoshi hemos ganado y cuántos tickets de lotería nos están dando y cuántos puntos. Ahora les explico un poco sobre esta página. Realmente es bastante sencilla. Aquí nos indican si nosotros caemos del 0 a 9.885 vamos a estar ganando esta cantidad que fue la que yo me gané. Y entre que es más cerca, este es de los 10.000, si no me equivoco, sí, vas a estar ganando mayor cantidad de satoshi y mayor cantidad de bitcoin. Sabemos que obviamente estas posibilidades son mucho más bajas para que te salgan. Pero en todo este tiempo en el que yo he estado utilizando flip bitcoin me llegó a tocar esta que estamos acá. Que realmente me puse aquí a apostarlo en la lotería y llegué a perderlo, pero realmente sí funciona, por así decirlo. Por acá, bueno, tenemos varias opciones. Cualquier persona si quiere ir jugando en las loterías o en las calculadoras que están aquí en esta misma página, ustedes simplemente pueden recargar enviando sus bitcoin a esta plataforma. Y como les menciono, aquí tenemos para apostar cierta cantidad. Voy a estar apostando, por así decirlo, lo que tengo acá, que es el mínimo de uno. Y aquí depende de lo que salga en la ruleta, vamos a estar ganando, vamos a estar perdiendo. Aquí sale que tenemos un 47.50% de posibilidad entre ganar y... Entre ganar, perdón. Lo cual podemos ver que depende de lo que nosotros apostemos, es lo que vamos a estar ganando. Ok, aquí podemos ver. También con respecto a cada vez que le damos a la ruleta, vamos a estar generando un ticket. Lo cual ese ticket lo podemos estar utilizando en algunos premios que saldrán... Por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Esta es mi balance, ok. Premium. Con los tickets que se van generando, tú vas a poder reclamar ciertos premios. Realmente bastante es complicado estos premios, porque... Son premios que puedes canjear como para ganar más satoshi, o puedes intercambiar por teléfonos, autos... Pero para hacer el canje por estos dichos premios, tendrás que realmente tener muchos... Por así decirlo, muchos tickets. Así que realmente esta página la recomiendo para las personas que están durante la oficina mucho rato. Y aquí pueden activar el sonido cada vez que esta plataforma llega a una hora. Él va a sonar para avisarte que puedes darle giro a la ruleta y así ir sumando tu Bitcoin. Luego de eso, tú puedes ir a retirar tus satoshis y llevarlos a tu plataforma. De preferencia, como puede ser Binance, entre otras. Que puedan recibir tus satoshis con la dirección de tu wallet. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Que puedas intentarlo. Y bueno, para finalizar, si quieres encontrar tu código de referido. Simplemente tú vas a seleccionar este código. Y se lo vas a enviar a la persona que quiere que utilice esta página. Vas a estar ganando el 50% de lo que esta persona vaya usando la ruleta. También cada vez que esta persona le dé ruleta, te vas a ganar un punto de dodo que les comenté que pueden canjear. Y también vas a estar ganando un ticket de lotería que también se utiliza para algunos sorteos. Así que bueno, eso es todo por parte de este video. Espero que te haya gustado y hayas entendido cómo funciona. Es muy fácil registrarse. Simplemente necesitas colocar tu correo electrónico, contraseña. Y al final, en momentos en que tú necesites depositar o retirar. Ya sabes cómo es el procedimiento en el cual debes tener una wallet. Tanto para depositar como para retirar. En este caso, tú debes colocar tu dirección de wallet. Y aquí te comentas si quieres ser que esto sea slow, que sea una transferencia lenta. O quieres que sea una transferencia instantánea. Lo cual, esto te va a estar quitando cierta cantidad de transacción, de transferencia. Lo cual también será descontado, pero te llegará en 15 minutos. Mientras que la lenta te estará llegando de 6 a 24 horas. Así que bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado mucho mi video. Y dale like y suscríbete de esta manera de ganar Bitcoin de manera sencilla. Chao, chao.